Viviendo el mes de la patria, por supuesto, donde salen a relucir todos nuestros valores, nuestras creencias y también nuestros talentos, lo que es parte también de nuestras tradiciones y entre muchas que tenemos los títeres, son parte importante también de nuestra infancia, de nuestra adolescencia y hoy día también de nuestra adultez. Lleva una familia 50 años realizando títeres, creando títeres, llevando la magia también a los más pequeños y a la familia y es por eso que queremos conversar con ellos. Los fantoches que están de cumpleaños, por supuesto, siguen manteniendo esta alusión. Está con nosotros Hugo Guilhera de la compañía de títeres, los fantoches y por supuesto Patricia Miranda también de la misma compañía. ¡Felicidades! ¿Cómo están? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por invitarnos y estar con ustedes. Siempre esta casa nos ha abierto la puerta. Por supuesto, nuestra casa es su casa y por supuesto de ellos también. Oye, 50 años Patricia, no se cumplen todos los días, medio siglo de historia con los fantoches. No digan medio siglo, suena tanto. Pero son muchos años de alegría, sin duda, de historias también que las familias han quedado, yo creo ahí, siempre grabaditas en su corazón, sobre todo las actividades con los más pequeñitos. Hugo, ¿cómo parte esta aventura, travesía, desafío de los fantoches hace 50 años? Oh, sí, uno empieza a recordar y es harto tiempo recorrido y dice, ¿qué hicimos? ¿Cuántas cosas hicimos? Sufrimos, pasamos mal, pasamos de todo, de todo, de todo. Acarreamos a nuestros hijos cuando eran guagua y había que funcionar y sacarlos de repente del colegio y de repente las profesoras, el director, el directora, no te entienden y dicen, ¿pero por qué lo lleva? Es que no puedo dejarlo solo, tengo que ir y tienen que ir con los muñecos y con los títeres. Y para nosotros... Si fuimos a un festival, por ejemplo, me acuerdo, el primer festival que fuimos fue a Mendoza y fuimos al colegio y ellos, los niños no van a venir esta semana porque vamos a un festival en Mendoza. ¿Pero cómo? Dicen, ¿van a perder clases? No, pero van a ganar mucho conocimiento. Exactamente. Es verdad, y eso es lo que ustedes también quieren transmitir a través de estos 50 años, el conocimiento para que siga manteniéndose esta tradición, este trabajo que es tan lindo y además también contando historias. Sí, por supuesto, hay hartas cosas que contar. Bueno, gracias por la invitación porque nosotros, estos 50 años, queremos nosotros enseñar nuestro oficio. Dejar, o sea, no es dejar todavía. No, 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 diga eso. Es dar a conocer nuestro oficio y que la gente conozca que no es fácil, pero es lindo hacerlo. Hacer, conversar con la familia, mandar a los jóvenes a nuestro taller. Eso estamos haciendo y estos talleres son totalmente gratis. No te puedo creer. Totalmente gratis. En estos 50 años de los fantoches, ¿ustedes nos van a regalar a nosotros la posibilidad de aprender, Patricia? Bueno, nuestro sueño es que dejar, aunque sea un grupo estable de titiriteros, en el sector donde estamos viviendo en este momento, que es Palomares. Ahí tenemos nuestra casa-taller y estamos enseñando gratis. ¿Gratis por qué? No es que estemos financiados. Es gratis porque hemos hecho muchos talleres durante estos 50 años. Y cuando uno hace talleres y van quedando materiales a la mitad, tú dices, si estás en una escuela, ¿sabes? Esto es lo que quedó. Entonces, sí, te dice el director, pero estos que están usados ya abiertos, los niños no los van a recibir, así que llévenselos. Los que están buenos los dejan, pero los que no, se llevan. Y así se ha ido juntando pinceles usados, pocos de cola fría y de todo. Y nosotros tenemos estos muñecos. Ajá. Estos están hechos de desechos. Ah, qué bueno. Sí. ¿Con material reciclado? Es todo material reciclado. Este es el seba y este es la flo. La flo y el seba. El seba y la flo. ¿Y son hechos con materiales reciclados? Sí, claro. Y esto es el antiguo, digamos, que a través de modelabas con engreda y después iba a papel, lo que se llama, ¿no es cierto? Papel maché. Capel maché. ¿Cuál fue el primero que hicieron? ¿Recuerdan? Yo lo recuerdo que era un muñeco grande, un niño. Que se llamaba Tilín. Tilín. Tilín, Tilín. Tilín, Tilín. Y ese era, digamos, era bastante gracioso y muy desordenado. Y ese era con anteojos. Ese estaba entre medio y por ahí como entre las... Un lujo, una reliquia. Sí, sí, sí. Estamos tratando de hacer una especie de muestra o museo en las paredes de este taller que tenemos nosotros ahí, que hemos montado de a poquito. Un taller, casa-taller le estamos llamando, para que la gente vaya viendo y capaz que invitemos niños y vayan viendo los títeres. ¿Y cómo nació Tilín? ¿Primero con una historia que querían contar? ¿O primero nació Tilín y después las historias? Nació, nació Tilín primero. Y para allá iba... Yo usaba un anteojo grandote antes y lo hice con anteojo a Tilín también. Y dije, este es el que va a relatar los cuentos antes de empezar. Este va a ser el que va a relatar. Entonces, empecé a fabricar, a hacerlo. Salió grandote. ¿Por qué hacemos títeres grandes, cabezones? Porque hacíamos títeres chicos cuando algún director dice, ah, pero me gustaría que se presentaran aquí en el gimnasio, mejor aquí en el colegio. ¿Cómo los ven? ¿Cómo los ven? Entonces, y ahí se empezó a crear ya muñecos más grandes, fuera de lo tradicional, un teatro grande. Eso es. Y es por eso que nosotros enseñamos eso también. ¿Por qué hacemos grandes? Porque los títeres tienen que ser notorios, tienen que aparecer en un teatro grande, grande. Eso es. Ahí lo estamos viendo también en acción, algunos de los títeres que ustedes han fabricado. Patricia, en lo particular, me gustaría conocer un poquito la historia de ustedes también. ¿Siempre te llamó la atención el arte del títere desde chica? ¿O esto fue algo que fuiste encontrando en el camino? ¿O al encontrarte con Hugo? ¿Cómo fue? Yo me lo estrellé en el camino. ¿Te lo estrellaste? ¿Cómo? Bueno, sí, yo creo que siempre me atrajo lo artístico. Y estábamos en la U y haciendo teatro. Nuestra primera función fue en la iglesia de San Miguel en Hualpen, que se llamaba Hualpencillo en esos años. ¿Mira? Sí. Y fue así de datos de un vecinito chico que dijo, necesitaba. Y como nosotros hacíamos teatro, dijimos ya. Hugo dijo ya, voy a hacer los muñecos. Y ahí apareció el tilín y otro. Y cuando yo era, estábamos empezando, no me atreví a hablar. No te podes. No, yo movía los muñecos y Hugo hacía todas las voces. ¿Y le ayudaba a calzar los muñecos? Claro, porque le ayudaba, claro, a cambiar un muñeco y otro. Ok. Y un día, Hugo, estábamos en plena función y se da vueltas y me dice, rellena, rellena. Y no, y tuve que hablar. ¿Y cómo salió eso? No sé, pero no me he callado más. Uy, así han pasado 50 años. Imagínate. Siempre, siempre, claro. ¿Le diste ese empujoncito? Sí, a veces es necesario, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y de verdad necesitabas que te ayudara? ¿O fue un poquito con el... Bueno, para obligarla. Para ayudar. No sé, para integrarla. Yo quería estar con ella. Sí, claro. Y salir. Y de ahí, bueno, siempre seguimos juntos en toda la actividad. Pero fue usted utilitario el que te dio el dato. Sí, hay cosas ahí. Oye, Hugo, bueno, yo lo decía, esto es parte de nuestras tradiciones también en nuestro país. Sí, cómo no. Si bien esto no tiene origen en Chile, obviamente se han encontrado vestigios del 2000 a.C. en Egipto de algunas especies de títeres o marionetas dedicadas también a representar a deidades, contar historias. Y eso es un poquito lo que se ha mantenido. Claro, ha ido cambiando la forma. Claro. Cuando ustedes estaban comenzando con todo esto, ¿cuál era la realidad de los títeriteros en Chile? La verdad es que tú ibas a un... A mí me duele mucho pensar en eso. Ibas a un colegio y la gente, profesoras, directoras, me decían, ¿títeres? Y arrugaban así la cara, ¿títeres? No, los niños van a perder clases ahí. No, 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 no. Entonces, a mí me dolía mucho. Al final fui colocándome un poco tosco en ese sentido y contestando. No, no, no van a perder. Estaba equivocada. No, nosotros no. A los niños nosotros les vamos a poner una película, por ejemplo, en ese tiempo. Y no, pero que ustedes pueden juntar algún fondo para los colegios, un vídeo que se quebró. No, si para eso hacemos rifa. Por último, vendemos completo. Pero no, títeres, es un desorden que se produce. Y a nosotros nos dolía eso. Nos dolía realmente porque no era... Yo creo que no es que no conocieran los títeres, pero había algo que nos incomodaba, no sé, los títeres no les llegaban más, no estaban. Hoy en día es una urgencia estar en la educación. Los títeres tienen que estar en la educación. Por supuesto, como una enseñanza, como se ocupa mucho. Nosotros hemos participado mucho en campañas sanitarias, en fin, enseñar a los niños qué importante es la vacuna, en fin, todas esas cosas. Y eso está haciéndose ahora. Y eso para nosotros ha estado muy bueno. Ha sido, digamos, los títeres están participando en todo orden de cosas, en todo, en todo, en todo. Y eso a nosotros nos ha llevado con satisfacción muy fuerte en la vida. Nos ha abierto puertas en todas partes. Bueno, después de la pandemia pensamos que los títeres ya hasta aquí no nos llegamos. No hay clase, no hay nada. ¿Qué hacemos? No hay niños. Todo lo contrario. Estábamos tristes. Nosotros estábamos tristes. Oh, no, hasta aquí no me llegaron los títeres. Y no. La gente se empezó a acordar, directores, sostenedores de colegio, empezaron a llamar. Vengan, por favor. Pero ahí los niños, vengan, aquí lo vamos a arreglar. Y llegamos al colegio. Y el zoom desde el colegio. Desde el colegio. Y nosotros éramos ignorantes en esa parte. Muchos, nosotros caímos en eso en esa época. Claro. Y no se preocupen que hay dos profesoras que están en un equipo perfecto. Ellos van a hacer la grabación o las filmaciones. Y esto vamos a llegar a las casas. Y llegamos con los títeres de las casas. Qué lindo. O sea, es que había una urgencia también desde la mirada de la salud mental. Y yo creo que hicimos cumpleaños vía Zoom. Una empresa nos llamó. No, no. Ah, no, papá. Y para la Navidad. Papá nos decían ya, los tengo todos aquí. ¡Qué lindo! Y así amamos. Sí. Hoy día, además, bueno, en ese contexto pandémico, estaba la urgencia de llegar con los mensajes primero. Sí, sí, sí. A la población, a toda en general, y particularmente a los niños y niñas. La entretención, poderse distraer de lo que estaba pasando a la salud mental. Y hoy día me da la impresión, Patricia, no sé si compartes eso, hay una urgencia también por despegar a los niños de las pantallas. Y ahí los títeres pueden ser un tremendo aliado para las familias completas. Y no solo los niños, ¿ah? Sí. A los adultos también. A los papás y a los tíos y a todos. Sí, sí. Sí, eso está comprobado cuando se realiza en el mes de febrero el festival. De títeres en la ruina del Teatro de Enrique Molina, que llegan muchos, muchos niños. Muchos. Aprovechar el aire libre. Aprovechar la desconexión de las tecnologías. Claro. O sea, los títeres nos regalan todo eso. Oye, perdona, pero yo no es que sea copuchenta, pero soy bien copuchenta. Me quedo dando vueltas, pero no se me olvidan las cosas. ¿Cómo es eso que otro títeres de Teleto y el date de Patricia? De puro copuchenta nomás. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo fue el buen acuerdo eso? Fue en Temuco, estábamos en un festival, Luciano Ortega. Ah, el puéter, el loco puéter, sí. Ah, él le dijo entonces a Hugo, no déjala nomás porque lo hizo bien. No, no, déjala porque yo sabía que tenía la responsabilidad de no dejar el muñeco así, sin hablar. Pero yo pánico escénico el muñeco. ¿Cuánto estuvo callado el muñeco? No sé. ¿Un par de minutos? Yo creo, yo creo un par de minutos y ¡tum! Y ahí te dijeron entonces, Hugo, déjala nomás. Sí, este, 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 el poeta, este, el poeta, claro, el Luciano, era siempre loco, andaba mirando, porque estaba inquieto él. ¿Por qué, a ver, no veo, o sea, no escucho la voz femenina? Sabía que había una mujer detrás y no estaba. Y sabía, y Hugo trabaja sobre ella, y estuvo mirando, y la oscuridad por ahí se metió entre medio, y después cuando vio la otra función, dice, uh, un consejo, cuando tú estés ahí, cualquier cosa, se te perdió algo, diría, mate, mate, rellena tú, por favor, y la impulsa, bójala en el momento preciso. Mira, tú necesitaste un empujoncito y a su vez le diste un empujoncito a la truco. Claro, me dio la idea, claro. Así es la vida, y ustedes también quieren darle ese impulso, ese empujoncito a las personas que quieran tener y aprender esta tradición, ya sea para trabajar o para llevarlo con la familia, con los niños, cuéntenos un poco cómo pueden acceder a estos talleres. El taller comenzó el sábado pasado, tuvimos una asistencia de, cuánto fueron, seis, ocho personas, muy variado, porque dijimos, desde 14 años adelante. Ahí sí, están unas chicas como de esa edad, hay otras de nivel universitario. Qué bueno. Hay una niña que fue con la mamá, que tiene 83 años. Imagínate. Hay otros vecinos, y está muy variado. Y ahí estamos. Oye, y tú vas a tener una muestra, ¿no? Sí. Hay que atreverse, así como se atrevió Patricia. Sí, sí. El objetivo es ese. Ok. Los fantoches cumplen años en diciembre, yo decía, la primera función fue en diciembre. Entonces, nosotros pretendemos desde ahora, todos los sábados, ir haciendo taller de títeres, de máscara, de cabezones. Ajá, ahí voy yo. Para que en... Narigones, ¿no? De todo, de todo. Orejona. Para que en diciembre, nuestro sueño es, en la celebración, hacer un pasacalle. Ay, qué hermoso. Y luego, función de los talleristas y función nuestra. A ver si ahí Tilín se suma también. No la callan más. De eso se trata, nos gusta escuchar. Ahí están las redes sociales. Ahí está el Instagram, arroba conce con títeres. Y en Facebook de hugo.aguilera.5602. Para poder conocer todo lo que va a pasar con los fantoches en esta celebración que ya partió. Porque 50 años se celebran a lo grande. Gracias, como siempre, por venir a matinar nuestra casa. No alcanzamos a mostrarte que esta, la Flo, está hecha de una botella. ¡Ay, qué bebé! Una botella de ese chable, claro, claro. Reciclando todo, entonces. Mira la Flo. Qué buena la Flo. Así debería ser mucho de lo que hoy día estemos haciendo. Una Flo sustentable. Claro, sustentable. Gracias. Gracias por estar acá. Saludos a Tilín. Gracias. Sí, sí, lo voy a hacer. Sí, sí, lo voy a hacer. Sí, sí, lo voy a hacer. Sí, hay que recuperarlo, sí, sí. Imagínate. Es verdad. Media suela, dice mi papá. Es verdad. 50 años, media suela. Es verdad. 9 de la mañana con 48 minutos con esta invitación también para que participe de estos talleres. También la invitación es que siga con nosotros durante el matinal nuestra casa. Recuerden nuestras redes sociales. Hay concursos a través de nuestras redes sociales. Nuestros amigos de Muebles Centro Hogar. Prepara una payita y ahí va a poder llegar un mueble precioso que está en nuestras redes sociales.